Si mis cálculos son con el directo, yo me acopere, no hice videos hace unos mil años, y eso, pero voy a cambiar de noche, mal cool, eh, que tal, no, no, nada, eh, que tal, fan? Bueno, este se llama, saludos dos, porque no hace mucho que no hago videos de él, no sé cuándo, comenten cuál es el último video que yo hice, y yo juré hacer más videos, pero esta vez, mucho video, video de todo, el roast or challenge, ah, y van a, y espero que miran el roast or challenge de, como se llama, acabo de leer, Uy, eso, esta muy bueno, ¿no? Siempre quise conocerlo ULTRONES 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 les quiero decir que voy a hacer que voy a hacer un no, 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 lo digo en el instagram bueno, sigan mi bueno, acá termina el video espero que haya gustado los saludos y salud, y comenten que haga videos, después haré más videos buenisimos, así que los veo en el próximo video chao chaito